... Nosotros nos sentimos orgullosos del resultado que hemos conseguido. Creo que es importante que la ciudadanía no haya devuelto esos casi 3.000 votos, más de 3.000 votos que había perdido el PSOE desde las elecciones andaluzas y más de 1.800 votos o 1.700 desde el 2019. Nosotros nos sentimos orgullosos del trabajo que hemos hecho en estos 11 meses. Entonces, como he podido decirle a la candidata del PP, felicitarla lo primero, pero le he podido decir que trabaje y que se encuentre una ciudad mejor de lo que nosotros nos la encontramos y eso me hace sentirme muy orgulloso y sobre todo que no cometa los mismos errores que cometieron en el pasado, que fue intentar dejar al resto de la oposición, de la representación municipal en este caso, al margen de las decisiones como ciudad. Nosotros no nos sentimos satisfechos por el resultado porque creemos que podíamos haber conseguido un poquito más para tener la gobernabilidad de la ciudad, pero sí nos sentimos muy, muy, muy satisfechos con el trabajo y sobre todo con cómo hemos hecho en estos 11 meses avanzar a la ciudad. Nos quedamos como únicos representantes de la izquierda en esta ciudad, algo que sabíamos. Es verdad que la fragmentación de la izquierda de esos partidos chicos, minoritarios, que iban buscando otra cosa, no iban buscando la gobernabilidad de la ciudad, iban buscando tener un señor, mantener un privilegio que la ciudadanía le ha castigado, también ha hecho que nosotros no podamos avanzar más de lo que hemos avanzado, que ha sido bastante, porque conseguir diez concejales en una ciudad como Linares, viniendo de ocho representantes, creo que ha sido muy, muy, muy positivo. Y como he dicho, solo hacer esa valoración, pedirle al nuevo equipo de gobierno que se conforme, que no cometa los errores, que ya tiene un modelo, tiene un modelo al que seguir, que es de éxito y que hace que la ciudad avance, que lo copie. Muchas veces no hay que inventar nada, hay que copiarlo, que con todos somos más fuertes, que nosotros sí haremos una oposición constructiva, no destructiva, como lo hemos hecho siempre, y que seguiremos trabajando por el bien de esta ciudad. Como lo hemos demostrado en estos once meses en el equipo de gobierno, pero también como el PSOE lo hace desde la oposición. Ese discurso también se lo dio al alcalde anterior, en 2019, y luego echó a todo el mundo de la Junta de Gobierno local, no le dio los liberados que necesita cada partido para hacer su trabajo. Entonces, creo que hay que demostrarlo. Yo creo que Auxi de Lormo, y ella lo sabe, tiene otro talante, tiene otro talante y el talante del consenso. Y yo solo lo que le he pedido es que lo demuestre, que demuestre cómo es capaz de mirar más allá y de mirar a tan solo hace once meses. Que un alcalde, en este caso para mí ha sido un honor ser alcalde de esta ciudad, pero que un alcalde contando con todos, con todo y cada uno de los partidos políticos que representan a la ciudad y que son votados democráticamente por los ciudadanos, consigue que la ciudad avance. Bueno, pero al final es su socio, el socio preferente del Partido Popular. Lo de Vox no lo entiendo, la verdad. No entiendo cómo en una ciudad como Linares, Vox, que no ha hecho campañas, no hay proyectos. Cualquier linares, más de ninguno de los 1.800 votantes del partido Vox en Linares, conoce ni una sola propuesta que haya hecho Vox en Linares, que haya hecho su candidato para mejorar la ciudad. Y así todo lo han dado dos concejales. Es algo que no lo comprendemos, pero lo tenemos que asumir. Esto es democracia. Lanzan discursos a nivel nacional, la gente lo capta y votan a raíz de eso. Entendemos que el Partido Popular tiene capacidad para gobernar solos. Es verdad que le acompañan personas que no deberían de estar ahí, porque le han hecho muchísimo daño a esta ciudad, pero yo confío en que Auxilio López sea inteligente y sepa que gobernar de la mano del Partido Socialista es más fácil y más sencillo que intentar hacer lo que se hizo hace cuatro años y cometer los mismos errores que es dejar a la mayoría de los partidos representados en la corporación, porque no ostenta la mayoría, que serían trece, fuera de las decisiones del Gobierno. Creo que Auxilio tiene talante, pero eso hay que demostrarlo. La nota generalizada, por eso me sorprende, porque de un lado se ve a las elecciones municipales, así lo dice todo el mundo y se presume que suelen ser localistas, suelen ser más personales, más de candidato, pero luego tenemos estos resultados, estos resultados que es un encaje en política nacional, el encaje que tienen ahora mismo los resultados, sobre todo viene por un balance nacional. Por eso el milagro de Vox en Linares. Es que es lo más sorprendente, lo comentábamos aquí en el partido, lo comentan incluso en la derecha, en el Partido Popular, lo hemos estado comentando con algunos componentes del Partido Popular. Un partido que no ha hecho ni campaña, no ha hecho ni una sola propuesta, no lleva a cabo ni una sola decisión de Gobierno, ni apoya ni no apoya, está desaparecido y consigue tener ese apoyo. Entonces, creo que es importante valorar eso, que hay mucha gente que, no me gusta decir que el votante se equivoca, pero sí que está malinterpretando cuáles son las decisiones que tienen que tomar. No solo, vuelvo a decir, no estamos satisfechos por los resultados porque no hubiese gustado seguir gobernando esta ciudad, creo que a mucha gente le hubiese gustado seguir, que el PSOE siguiera gobernando esta ciudad, pero tenemos que asumir el resultado. Eso sí, nunca nos van a quitar lo orgullosos que estamos y lo satisfechos que estamos del trabajo que hemos hecho en 11 meses y así son las felicitaciones que nos están dando todos.